En el mercado Zonal Belén, de acuerdo al sondeo montado por Adekava, hay una tendencia hacia la estabilidad porque son más los productos que bajan, ocho frente a cinco que suben, pero dentro de los cinco productos que suben hay una preocupación importante porque el precio del quintal de maíz por tercera semana consecutiva va hacia el alza y estos ribetes sí nos llaman la atención porque va a tener efectos colaterales en algunas comidas, en algunos productos que llevan como insumo principal el maíz. Hoy dentro de los productos que suben está el apio que de ocho a diez sube dos lempiras, la cebolla roja de treinta a treinta y cinco sube cinco lempiras, la zanahoria que viene de Guatemala de quince sube a veinte lempiras, cinco de aumento y hoy el quintal de maíz tiene su tercer incremento consecutivo al subir de cuatrocientos noventa a quinientos diez lempiras. La semana pasada había subido de cuatrocientos ochenta a cuatrocientos noventa y la semana antepasada de cuatrocientos cincuenta subió a quinientos a cuatrocientos ochenta. En suma son sesenta lempiras que ha trepado el quintal en menos de tres semanas. Dentro de los productos que hoy bajan, por supuesto, está el culantro de Castilla que no es rebaja sino nivelación, de quince a diez se nivela cinco lempiras, el pepino que se nivela un lempira con treinta y cuatro centavos, la remolacha que hoy baja diez lempiras de cuarenta a treinta, el banano verde de tres treinta y tres baja tres lempiras, un treinta y tres centavos de rebaja, la piña que baja diez lempiras y hoy tenemos dos anuncios importantes. El queso semiseco y el queso frijolero por segunda semana consecutiva bajan un lempira por cada semana y prácticamente hoy queda en sesenta y seis lempiras la libra de queso semiseco y frijolero. Importante destacarlo porque Sisonal Belén, que es mercado de referencia, las demás ferias del agricultor ya deberían de estar reportando estas rebajas. Y hoy también hay la primera rebaja real en el bidón de aceite porque hoy baja de quinientos ochenta, que era el precio que tenía en el mes de marzo, hoy baja a quinientos sesenta, es la primera rebaja real de veinte lempiras porque todas las rebajas que tuvo desde que subió a mil trescientos lempiras hasta llegar a quinientos ochenta solo fueron nivelaciones y hoy sí el bidón de aceite. Podemos decir en propiedad que baja veinte lempiras y lógicamente el queso semiseco, que hoy también tiene importantes rebajas, yo diría la primera del año, que debe de servir para que los demás mercados bajen los precios.